Para Shatoldot, Bereshit 25.19 a Bereshit capítulo 28.9 Estos son los descendientes de Yishak, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Yishak. A la edad de 40 años, Yishak se casó con Ripka, hija de Betuel el Arameo, de Padam Aram, hermana de Labam el Arameo. Yishak suplicó a Adonai frente a su esposa, porque era estéril. Adonai accedió a su ruego, de modo que su esposa Ripka concibió. Los hijos pugnaban dentro de ella, y ella se preguntó. Siendo así, ¿por qué me toca esto a mí? Y fue a inquirir a Adonai. Adonai le contestó. Dos pueblos hay en tu vientre, y dos reinos serán separados de tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro reino, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, resulta que había mellizos en su vientre. Entonces salió el primero, colorado y todo velludo como manta de pelo, y lo llamaron Eszab. Y después salió su hermano, que tenía la mano aferrada al talón de Eszab, y lo llamó con el nombre de Jacob. Yishak tenía 60 años cuando ellos nacieron. Los muchachos crecieron. Eszab era hombre diestro en la casa, hombre de campo, y Jacob era hombre íntegro que permanecía en las tiendas. Yishak amaba a Eszab porque comía de su casa, pero Ribcá ama a Jacob. Jacob puso a hervir un guiso cuando Eszab llegó del campo exhausto. Dijo Eszab a Jacob, dame de comer, por favor, de este guiso rojo. Estoy exhausto. Por eso Eszab fue llamado con el nombre de Edom. Dijo Jacob, véndeme como este día tu derecho a la primogenitura. Y dijo Eszab, voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo, que la venta es tan clara e incuestionable como este día. Se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio a Eszab pan y guiso de lentejas. Aquel comió, bebió y se levantó y se fue. Así Eszab menospreció la primogenitura. Había carencia en el territorio, además de la primera carencia que hubo en los días de Abraham. Yishak fue hacia Abimele, rey de los filisteos, hacia Gerar. Apareció Adonai ante él y le dijo, no desciendas a Egipto. Establece tu residencia en la tierra que yo te diré. Permanece como inmigrante en esta tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y cumpliré el juramento que juré a tu padre Abraham. Incrementaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia estas tierras. A través de tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Y ello, en mérito a que Abraham escuchó mi voz y atendió a mi mandato. Mis mandamientos, mis estatutos y mis enseñanzas. Yishak se asentó en Gerar. Cuando los hombres del lugar preguntaron acerca de su mujer, él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir que era su esposa. No sea que los lugareños lo matasen por causa de Rivka, pues era hermosa. Una vez, mientras se prolongaban sus días, los días de Yishak, allí miró a Abimelec, rey de los filisteos, por la ventana y vio a Yishak deleitándose con su esposa Rivka. Entonces Abimelec llamó a Yishak y le dijo, pero mira, ella es tu esposa, ¿cómo es que dijiste, es mi hermana? Yishak respondió, porque pensé, no sea que yo muera por causa de ella. Entonces dijo Abimelec, ¿qué nos has hecho? Uno del pueblo pudo haberse acostado con tu esposa, y así nos habrías hecho culpables. Abimelec le ordenó a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer morirá. Yishak sembró en aquella tierra y recogió aquel año cien veces más, pues Adonai lo bendijo. El hombre prosperó y continuó creciendo hasta hacerse muy rico. Tenía rebaños de ovinos y rebaños de bovinos y muchos emprendimientos. Los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que había acabado, los sirvientes de su padre en vida de Abraham, los filisteos los taparon y los llenaron de tierra. Abimelec le dijo a Yishak, vete de nosotros, porque eres mucho más fuerte que nosotros. Yishak se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y allí se estableció. Yishak volvió y cavó los pozos de agua que habían cavado en los días de su padre Abraham, y que los filisteos taparon después de la muerte de Abraham, y los llamó con los mismos nombres que le diera su padre. Los sirvientes de Yishak cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua natural. Los pastores de Gerar pelearon con los pastores de Yishak, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó al pozo con el nombre de Esek, porque pelearon con él. Cavaron otro pozo y también lucharon por él, y lo llamó con el nombre de Sidna. Se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no lucharon por él. Entonces lo llamó con el nombre Rehobot, significando, porque ahora Adonai nos ha dado un lugar amplio y seremos prolíficos en la tierra. Y desde allí, Yishak se fue a Beersheba. Adonai apareció ante él esa misma noche y dijo, yo soy el Elohim de tu padre Abraham, no temas, pues yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia en mérito a mi servidor Abraham. Construyó allí un altar e invocó el nombre de Adonai, y allí estableció su tienda. Los sirvientes de Yishak cavaron un pozo en la zona. Abimelech fue a él, desde Gerar, con un grupo de amigos y Fijol, capitán de su ejército. Entonces le dijo Yishak, ¿Por qué ustedes vinieron hacia mí, siendo que me odian y me echaron de entre ustedes? Ellos respondieron, Vimos, en efecto, que Adonai está contigo, y dijimos, que el juramento que estaba entre nosotros, esté entre nosotros y tú. Hagamos un pacto contigo. Así como nosotros no te hemos molestado, tampoco tú nos hagas daño. Solo bien te hemos hecho, y te hemos dejado ir en paz. Tú eres ahora el bendito de Adonai. Entonces Yishak les hizo una fiesta, comieron y bebieron. Por la mañana madrugaron y se juraron mutuamente. Yishak los despidió, y se separaron de él en paz. En aquel mismo día, vinieron los sirvientes de Yishak, y le contaron acerca del pozo que había acabado, y le dijeron, Hemos hallado agua. Él lo llamó Sheba. Por eso el nombre de la ciudad es Beersheba, hasta el día de hoy. Cuando Esab tenía 40 años, se casó con Yudit, hija de Berí, el jitita, y con Basmat, hija de Elón, el jitita. Ellas fueron una provocación al espíritu de Yishak y Ripka. Yishak envejeció, y su vista se debilitó. Llamó a Esab, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío. Y él respondió, Aquí estoy. Le dijo, Mira, he envejecido, y no sé cuándo moriré. Ahora, afila por favor tu equipo, tu espada y tu arco. Sal al campo, y caza para mí alguna presa. Me prepararás delicias, como las que me gustan. Me las traerás, y yo las comeré, de modo que mi alma te bendiga antes de que yo muera. Ripka escuchó lo que Yishak le dijo a Esab. Esab se fue al campo a cazar algo para traer a su padre. Entonces Ripka le habló a su hijo Jacob diciendo, Mira, escuché a tu padre que le dijo a tu hermano Esab así, Tráeme alguna presa de caza, y prepárame delicias para que yo coma y te bendiga ante Adonai antes de mi muerte. Ahora, hijo mío, escúchame, escucha lo que te voy a ordenar. Ve al rebaño, de allí toma para mí dos cabritos buenos. Yo prepararé con ellos una comida sabrosa para tu padre, como a él le gusta, y se la llevarás a tu padre para que coma, y te bendiga a ti antes de su muerte. Entonces Jacob le dijo a su madre Ripka, Pero mira que mi hermano Esab es hombre velludo y yo hombre lampiño. Supón que mi padre me palpe, seré a sus ojos un impostor, y obtendré una maldición en lugar de bendición. Le dijo su madre, Esa maldición dirigida a ti recaerá sobre mí, hijo mío, pero escucha tan solo mi voz, anda y tráemelos. Fue, los tomó y los llevó a su madre. Su madre preparó comidas sabrosas de acuerdo al gusto de su padre. Ripka tomó las ropas más limpias de Esab, su hijo mayor, que estaban a su cuidado en la casa y lo vistió a su hijo menor Jacob. Y con las pieles de los cabritos cubrió sus brazos y su cuello sin vello, y puso la comida apetitosa y el pan que ella había preparado en manos de su hijo Jacob. Él fue a lo de su padre y le dijo, Padre mío, y él respondió, Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Jacob le dijo a su padre, Soy yo, Esab, tu primogénito. Hice como me dijiste, por favor, levántate y siéntate a la mesa y come la presa que casé para que me bendiga tu alma. Yishak le preguntó a su hijo, ¿Cómo es que la encontraste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, Porque Adonai tu Elohim me la ha puesto ante mí. Yishak le dijo a Jacob, Acércate por favor y te palparé, hijo mío. ¿Eres mi hijo Esab o no? Yacob se acercó a su padre Yishak, que lo palpó y dijo, La voz es la voz de Yacob, pero las manos son manos de Esab. Y no lo reconoció porque sus manos eran bellosas como las manos de su hermano Esab. Y entonces lo bendijo. Le dijo, ¿Eres realmente mi hijo Esab? Respondió, Yo soy. Le dijo entonces, Tráeme y comeré de la presa de casa de mi hijo para que te bendiga mi alma. Y él se le acercó y comió y le trajo vino y bebió. Le dijo su padre Yishak, Acércate por favor y bésame, hijo mío. Se acercó y lo besó. Yishak sintió la fragancia de sus prendas y lo bendijo y le dijo, Mira, la fragancia de mi hijo es como la fragancia de un campo que bendijo Adonai y que Elohim te dé el rocío del cielo y de las riquezas de la tierra y abundancia de cereal y vino. Que te sirvan pueblos y naciones se posternen ante ti. Que seas amo de tus hermanos y se posternen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldicen y benditos los que te bendicen. Cuando Yishak terminó de bendecir a Jacob y ni bien Jacob acababa de salir de la presencia de su padre Yishak, llegó su hermano Esab de su jornada de casa. También él preparó una comida sabrosa y se la llevó a su padre. Le dijo a su padre, Levántese mi padre y coma de la presa de casa de su hijo para que me bendiga su alma. Entonces le preguntó su padre Yishak, ¿Quién eres tú? Y él le dijo, Yo soy tu hijo, tu primogénito Esab. Yishak se entristeció mucho y dijo, ¿Quién es y dónde está aquel que cazó una presa? Me la trajo y yo comí de todo antes de que tú vinieses y lo bendije. También él será bendito. Cuando Esab escuchó las palabras de su padre lanzó un grito muy fuerte y amargo y le dijo a su padre, Bendíceme también a mí, padre mío. Pero él le respondió, Vino tu hermano con inteligencia y tomó tu bendición. Entonces él dijo, Quizás por eso fue llamado Jacob, pues me ha engañado. Estas dos veces tomó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y agregó, ¿No has reservado una bendición para mí? Isaac le respondió a Esab, Mira, lo puse como amo tuyo y le di como sirvientes a todos sus hermanos y como trigo y vino le sustenté. Y para ti, ¿Dónde y qué podré hacer, hijo mío? Esab le replicó a su padre, ¿Sólo una bendición tienes, padre mío? Bendíceme también a mí, mi padre. Esab levantó su voz y lloró. Entonces su padre Yishak respondió diciéndole, Mira, en lo mejor de la tierra será tu morada y también tendrás el rocío del cielo de arriba. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás y cuando seas agraviado quitarás su yugo de sobre tu cuello. Esab aborreció a Yacob por la bendición que le dio su padre. Se dijo Esab a sí mismo, Se están acercando los días del duelo por mi padre, entonces mataré a mi hermano Yacob. Rivka fue informada de las palabras de su hijo mayor Esab y mandó llamar a Yacob su hijo menor y le dijo, Mira, Esab tu hermano tiene segundas intenciones respecto de ti, pretende matarte. Ahora, hijo mío, obedéceme, levántate y escapa a Harán, a lo de mi hermano Labán. Quédate con él un tiempo hasta que se aplaque la ira de tu hermano. Hasta que ceda la furia de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Entonces, enviaré por ti y te traeré de vuelta. ¿Por qué debo perder a ustedes dos en un día? Rivka le dijo a Yishad, Estoy disgustada con mi vida a causa de las hijas de Jed. Si Yacob se casa con una mujer de las hijas de Jed como estas, de las que viven en esta tierra, ¿para qué necesito la vida? Yishad llamó a Yacob y lo bendijo y le ordenó lo siguiente, No te cases con una mujer que nanita, levántate, ve a Padam Aram a la casa de Betuel, padre de tu madre, y cásate con una mujer de allí, de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Shaddai te bendiga, te fructifique y te multiplique y que seas una congregación de naciones. que te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham para que heredes la tierra que Elohim le dio a Abraham, en la que previamente viviste sólo como un extranjero. Yishad despidió a Yacob y éste partió hacia Padam Aram, a lo de Labán, hijo de Betuel el Arameo, hermano de Ripcá, madre de Yacob y de Esaf. Esaf vio que Yishad bendijo a Yacob y que lo envió a Padam Aram para que se case con una mujer allí ordenándole, no te cases con una mujer kenanita. Y Esaf vio también que Yacob obedeció a su padre y a su madre y se fue a Padam Aram. Entonces Esaf comprendió que las mujeres de Kenan eran malas a los ojos de su padre Yishad, de modo que Esaf fue a lo de Ismael y aparte de las esposas que ya tenía, se casó con Mahalad, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Gracias por ver el video.